¿Qué es el impacto de la NTCGP-1000 en la gestión de las entidades públicas? ¿Qué es el impacto de la NTCGP-1000 en la gestión de las entidades públicas? ¿Qué es el impacto de la NTCGP-1000 en la gestión de las entidades públicas? ¿Qué es el impacto de la NTCGP-1000 en la gestión pública? ¿Qué es el impacto de la NTCGP-1000 en la gestión pública? ¿Qué es el impacto de la NTCGP-1000 en la gestión pública? ¿Qué es el impacto de la NTCGP-1000 en la gestión pública? ¿Qué es el impacto de la NTCGP-1000 en la gestión pública? ¿Qué es el impacto de la NTCGP-1000 en la gestión pública? ¿Qué es el impacto de la NTCGP-1000 en la gestión pública? ¿Qué es el impacto de la NTCGP-1000 en la gestión pública? de Bogotá, tanto del orden nacional como territorial y una segunda fase en este año 2014 que se extendió ya al territorio nacional y allí en esa primera fase del 2013 tuvimos la colaboración de IconTech a través de una coordinación y la participación de un co-investigador, la señorita Marta Castro y la señorita Amanda Sánchez. Ahora bien, la investigación tuvo dos líneas inicialmente, una establece cuál era el instrumento para recolectar esa información primaria que es a través de las entidades certificadas que íbamos a abordar y una segunda línea que es todo el tema de desarrollar la investigación a partir de la recolección de información. En esa estructuración del instrumento que queríamos aplicar sobre las entidades que posteriormente vamos a ver cuáles fueron seleccionadas, pues tuvimos un proceso de validación teórica sobre el instrumento. En esto contamos con unos expertos que hemos llamado expertos externos e internos al Instituto de Estudios del Ministerio Público, en cual con ellos aplicamos, diseñamos y aplicamos el instrumento para hacer una validación antes de llevarlo a aplicar a las entidades objeto de la investigación. Entre esas entidades que consideramos como expertas estuvo la UNADAC, la Contraloría General de la Nación, la ESAP, el mismo Instituto de Estudios del Ministerio Público y CONTEC, el DAF, el Departamento Administrativo de la Función Pública y la FAC. Hicimos varias sesiones, con ellos validamos, que nos permitieron tener un instrumento que nos aseguraba confiabilidad y validez del instrumento para poder recolectar información que nos fuera brindar información válida para poder hacer conclusiones y recomendaciones a la investigación. Miguel, para resaltar el papel de cada uno de los organismos que participaron en esta validación. Primero, está la UNADAC como un organismo nacional de acreditación, está el ICONTEC como un ente certificador, tal vez el más importante del país, está la ESAP, está la FAC, está ellos, ellos, cada uno juega un rol importante, por ejemplo, la Contraloría desde el punto de vista auditoría, la UNADAC como acreditación, el ICONTEC como un ente certificador, el Departamento Administrativo de la Función Pública, que es el organismo que finalmente genera la norma y los modelos, y la FAC como una entidad, ejemplo de esta situación. Lo que realmente se quería lograr allí era que el instrumento fuera confiable y fuera válido. Fue por eso que se invitaron a este grupo de instituciones. Sí, es válido resaltar esos diferentes actores porque son diferentes miradas sobre el tema de la gestión pública y del modelo NTCP mil y mes. Sí, eso nos dio, fue un criterio para poder llegar a cumplir ese propósito de la confiabilidad y la validez del instrumento que iríamos a aplicar a futuro. Ahora bien, eso fue el instrumento. ¿A quién íbamos a aplicar el instrumento? ¿Quién era el objeto de investigación? Pues tenemos como población general o el gran universo, las entidades territoriales nacionales del país en sus diferentes ramas del poder. Allí contamos con diferentes fuentes y encontramos que para el año 2013, en mayo de 2013, la población total de entidades del Estado eran 6300 entidades. De allí nos interesaba cuáles entidades estaban certificadas. Eso no quiere decir que una entidad que no esté certificada no tenga un sistema de gestión adecuado y conveniente. Hay que aclarar aquí que la ley 8.32 de 2003 en ningún momento exige una certificación. Correcto. Pero que nos daba cierto criterio de validez. Que una entidad certificadora diera un reconocimiento a una entidad, eso nos daba ciertos criterios también de confiabilidad sobre la investigación y sobre que la entidad que fuéramos a visitar pues tuviera un sistema conveniente adecuado frente al modelo NSF-1000 y los criterios de MESI así no fueran certificables. En ese contexto pudimos encontrar que de las 6300 entidades cerca del 9% están certificadas. Tanto a nivel de entidades territoriales como nacionales, en todo el territorio nacional. Ese se convierte ya como en una población específica objeto de investigación. Ese porcentaje de 900. Que equivale más o menos a 568 entidades a mayo de 2013. Esa información de este listado de entidades certificadas sale de la base de datos del DAF. Que trimestre a trimestre tiene un consolidado de entidades que han sido certificadas durante una vigencia y lo tiene acumulado. A mayo de 2013 esos son los datos y eso fue el referente de información que obtuvimos para iniciar la investigación en 2013 como fase 1. Ahora bien, dentro de las entidades dividimos un primer rango que tuvimos de identificación de esta población objeto. Es las entidades del orden territorial y las entidades del orden nacional. Del orden territorial, cerca del 10% constituye la muestra. Y un 16% del total de entidades del orden nacional complementa la muestra objeto de investigación. Para hacer un total de muestra de 61 entidades. 61 entidades distribuidas entre el orden nacional y el orden territorial. La primera fase, aclaro, fue solo en el 2013 entidades que tuvieran sede en la ciudad de Bogotá, distrito capital. La segunda fase, en 2014, ya abarcó el territorio nacional, pero como vamos a ver adelante en nuestro mapa, en el mapa del territorio nacional, pues allí hay una distribución. Nuestra investigación se basa en un muestro probabilístico estratificado. Y allí los estratos fueron de diferente índole. Pues el primer estrato, obviamente, fue las características de la entidad territorial o nacional. Dos, la distribución geográfica. Tres, a qué rama del poder del Estado pertenece. Y cuatro, la concentración de entidades certificadas según territorios. Es decir, si podemos ver en el mapa, observamos que gran parte de la zona andina y algo del Caribe contribuyeron con esas 61 entidades como objeto de estudio. La gran mayoría, obviamente, estuda alrededor de la región andina. Sí, claro. Es donde más entidades certificadas hay. Eso no quiere decir que en el restante territorio colombiano no haya, solo que su concentración es menor. Es decir, hay más dispersión en estas entidades a nivel de orden territorial. Ahora bien, el nivel de confianza que se logró con la investigación fue 96% de confianza y, obviamente, un margen de error del 4%. No sé si allí quieras complementar un poco sobre esto. No, pues de pronto en la gráfica pueden observar que el tamaño de la burbuja indica más o menos el tamaño de la población que se tomó en cada región. Perfecto. Ahora bien, ya tenemos un instrumento, ya tenemos la población objeto de investigación que vamos a abordar, que vamos a preguntar, que vamos a indagar sobre en estas entidades con relación al objeto de estudio, al objetivo que nos planteamos. Jairo, si nos puedes profundizar allí sobre el tema. Bien, mire, en este gráfico que estamos observando en este instante vamos a encontrar que la entidad está representada por esta gran burbuja azul, este gran círculo azul y por eso decimos que la entidad es la organización. Lo que se espera que salga de esa entidad, de esa organización, son unos resultados institucionales independientes del tipo de institución. Puede ser hacia la población infantil, puede ser a la comunidad en general, o sea, los diferentes servicios que ofrecen las entidades. Los resultados tienen que ir en función de la eficacia, la eficiencia, la efectiva como resultado final. Es decir, la institución está allí, se organiza de una manera particular, entrega unos resultados y vamos con eficacia, eficiencia, efectiva. Allí es muy importante en el inicio de la implementación de los sistemas de gestión, si pensamos como un director de cualquiera de estas instituciones del Estado colombiano, son unas preguntas básicas. La primera pregunta es ¿por qué se debe implementar un sistema de gestión? O sea, no basta simplemente con que nos digan es que la ley dice que hay que implementarlo. Entonces, lo primero es ¿por qué se debe implementar? Lo segundo que nosotros debemos tratar es ¿cómo debe ser ese sistema? Seguramente son interrogantes que tendría un director. La tercera, ¿qué instrumentos debe tener ese sistema de gestión? Una cuarta pregunta podría ser ¿cómo garantizar que todos comprendan el sistema y todos los instrumentos que hay al interior de ese sistema? Es un tema un poco difícil. Posteriormente, ¿cómo garantizar que los servidores públicos se apropien de todos estos nuevos conceptos? Hay otra dificultad. ¿Cómo garantizar que lo implementado sea útil y perdure en el tiempo? Porque uno podría implementar muchos elementos y finalmente no ser útil. Entonces, allí tendríamos un problema. Eso es antes de empezar la implementación. Pero una vez se haya hecho la implementación, quedan unas interrogantes. ¿Cómo mantener esto? Entonces, ¿cómo se han desarrollado nuevas competencias al interior de cada uno de los miembros de la organización? Y en particular, ¿cómo ha sido el liderazgo de la institución? O sea, ¿cómo se está manejando? ¿Cómo se incorporan nuevas tecnologías al interior del sistema? Y finalmente, ¿cómo se han incorporado nuevos subsistemas? Que eventualmente vienen subsistemas en temas ambientales, en temas de seguridad y salud ocupacional, en temas de seguridad de la información, etc. Entonces, todo esto nos marca un mantenimiento del sistema mismo. Y al final, que es la pregunta del millón, si todo lo que pensamos, todo lo que estamos haciendo, finalmente está teniendo los resultados esperados en la entidad pública. Esa es como la gran esperanza, aumentar la capacidad institucional de lograr estos resultados. Entonces, digamos que ese marco general nos da pie, como tú lo puedes ver, en materia de las variables que quisimos implementar en la investigación. Esas fueron preguntas orientadoras que surgen de buscar el logro del objetivo, ¿cierto? De ese marco del objetivo general de la investigación, surgen esas preguntas orientadoras que nos llevan a estructurar unas variables. Estas variables son la estructura básica del instrumento que se va a aplicar en las entidades objeto de estudio, las que vimos anteriormente, las 61 entidades, tanto en la ciudad de Bogotá como en los diferentes departamentos del país. Esas variables surgieron 12 variables. Muy, 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 muy similares a las preguntas orientadoras. La primera de las razones es para poder implementar un sistema de gestión y estamos hablando ya de un sistema de gestión integrado, ya que mínimo en las entidades del Estado se cuenta con el sistema de gestión de calidad, ¿cierto? Bajo el modelo NTSGP-1000 y el modelo estándar de control interno. Ya hay una integración mínima de esos dos modelos. Es posible, y lo veremos más adelante, que veamos otros modelos como los planteó Jairo Ángel, tanto que a nivel distrital nos encontramos con que hay una norma distrital en donde entrega en una zona norma varios modelos. Casi siete, creo. Casi siete modelos. Casi siete modelos. Ahí nos encontramos. Pero lo básico de este sistema de gestión integrado es que tenga calidad y mesia, ¿sí? Bajo el modelo NTSGP-1000. La segunda variable es el diseño de los sistemas de gestión, es decir, hay diseño y cuál es el diseño. Y es un concepto que lo desarrollamos al final en las conclusiones sobre qué entendemos bien sobre el tema del diseño, que consideramos como grupo de investigación, que es elemento base y estructural para que un sistema de gestión sea adecuado y conveniente. La tercera variable son los métodos de difusión, cómo se desplegó, cómo se difundió, cómo se socializó, se entrenó sobre el sistema, la apropiación de esos conceptos, los métodos para el mantenimiento, es decir, la sostenibilidad del sistema en el tiempo y su mejora, la cultura organizacional, los servidores públicos y sus competencias, el liderazgo y, como veíamos en las preguntas orientadoras, cómo ha influido las nuevas tecnologías, nuevos modelos o subsistemas y cómo esto se ve en los resultados. Y los resultados en términos de eficacia, eficiencia y efectividad. Muy bien, estas son las características de la investigación, esto es el marco de actuación que tuvimos previo a ir a acercarnos a las entidades que fueron seleccionadas como tal. Y vamos de una vez entonces a los resultados de las encuestas. Estos resultados son resultados, por así decirlo, en bruto, ¿cierto? No tienen ninguna apreciación nuestra todavía. Como investigadores. Como investigadores. Es una, resultados concretos de las encuestas aplicadas. Ok. Bien, importante, importante resaltar, Miguel, que tuvimos dos miradas, ¿no? La primera mirada tiene que ver con lo que nos dicen los encuestados, lo que nos dice la entidad pública. Correcto. Ya miraremos un poco las características, pero posteriormente es la observación de los investigadores, que son dos cosas diferentes. Una cosa es lo que está, lo que hace la entidad pública, lo que piensa la entidad pública, cómo lo interpreta y otra cosa es el investigador, desde un ámbito completamente diferente y desde un punto de vista teórico también diferente, ¿sí? Entonces, ahí vamos a presentar en este momento todos los resultados de las encuestas. Importante resaltar que se plantearon dos instrumentos. Uno de esos, con las variables que ya Miguel nos había presentado. Un instrumento tiene que ver con, o está dirigido hacia el grupo directivo. Y el otro instrumento está orientado hacia las personas que viven el sistema de gestión. Correcto. Qué bien que recuerdes el tema. Si bien el objeto de investigación son las entidades del Estado certificadas, la idea es, bueno, ahorita, a quiénes vamos a, con quiénes vamos a lograr la información. ¿Cierto? Pues allí lo que identificamos es que las organizaciones, de manera general, un poco a priori fue también, pero fue a partir de un análisis que hicimos organizacional, hay grandes, hay tres grandes niveles basados en dos conceptos, en la responsabilidad y en la autoridad. Basado en responsabilidad de autoridad, identificamos que está el nivel directivo, la gerencia media, que son como los líderes de proceso, ¿cierto? Y el nivel operativo, es decir, los que día a día viven el sistema, los que mueven el sistema, ¿cierto? Los que hacen esa gestión operativa. Entonces, identificamos que todas las decisiones pueden ser indicadas en estos tres niveles. Y es cuando Jairo Ángel nos plantea que tuvimos dos instrumentos. Y esos dos instrumentos, si bien, esos dos instrumentos, si bien, preguntaban con una serie de preguntas, había un instrumento un poco más extenso y que tenía un enfoque muy hacia el liderazgo, obviamente está dirigido a la alta dirección, a la gerencia media, y unos que estaban dirigidos a preguntas un poco más sobre la historia del sistema y sobre temas operativos, que está dirigido, obviamente, al nivel operativo. ¿Cierto? Entonces, en cada entidad, y gracias por recordarlo, se aplicaron tres encuestas por cada entidad como mínimo. En algunas, recuerda, Miguel, en algunas de las instituciones tuvimos la fortuna que la gente quería participar activamente, incluso no se aplicaron tres encuestas, se aplicaron, digamos, tres o cuatro encuestas para el nivel operativo o tres o cuatro encuestas para el sector directivo, o sea, que realmente quería participar. Pues bien, vamos de una vez con los resultados. La variable uno, que son las razones para la implementación del sistema de gestión, que era la pregunta que se les hacía a los encuestados, más del 73% considera que la decisión para la implementación del sistema de gestión fue por voluntad propia, es decir, no fue por presión, simplemente tuvieron la iniciativa de implementar el sistema de gestión. Bueno, así está esbozado en esta gráfica en donde se observa que la voluntad, por voluntad de la dirección, digamos, está en el eje de las L, en la parte superior y hacia el lado derecho dice que es por la necesidad de satisfacer los requisitos y expectativas que presentan y futuras a los clientes. Sumando esos dos elementos nos está dando cerca del 73%, que eso es bien interesante, no fue por cumplimiento de requisitos legales o por lo menos no en la mayoría, ¿cierto? No en la mayoría. O simplemente por mejorar la credibilidad de la imagen, tampoco fue. En teoría eso es lo que nos están diciendo los entornos. Uno podría interpretar entonces que la alta dirección de las entidades está muy consciente sobre el tema de modelos de gestión, podría uno interpretar, y dos, que hay una presión externa de las partes interesadas para que el nivel de gestión o el desempeño sea mejor en la institución. Hay una cosa también muy curiosa y es que la alta dirección y la gerencia media piensan más o menos de la misma manera, ¿no? Sí, correcto. Se observa allí en la gráfica que son de la misma manera. Y en esta otra gráfica, ¿sí? Se observa que es contundente que el 67, 66, todos los equipos dicen que hubo una decisión participativa. Correcto. Muy interesante también ese análisis en donde dice que el 67% de las veces, aproximadamente por esos valores 65, 66, la decisión fue participativa. En la variable 2 quisimos hacer una pregunta acerca sobre si la institución contaba con un diseño del sistema de gestión. Es un tema que, bueno, seguramente va orientado más hacia los especialistas y en ese sentido, más del 75% de los encuestados está afirmando que las instituciones, las entidades, tienen un diseño del sistema de gestión integrado. 57. 57, perdón, 57%. El 37% está diciendo que sí lo tienen, pero que no es comprendido. Entonces, digamos que es diferente. Y más o menos alrededor del 56% manifiesta o manifestó que dicho diseño da una respuesta al sistema de gestión integrado. Creo que en las gráficas se aprecia de una manera muy interesante. Correcto. La gráfica naranja y azul, pues sumando esos dos, da un valor realmente importante. Estamos hablando de casi el 100%, 90%, un poco por ciento. Creo que en las organizaciones se piensa tanto a nivel operativo como gerencia media y alta dirección, casi en un 90% en esos tres niveles, que se cuenta obviamente con diseño. Todos consideran que tenemos diseño. Correcto. Ya sea porque es totalmente comprendido o porque es comprendido por una parte de sus partes interesadas. Ahora. Pero la gran conclusión es, consideran que tienen un diseño del sistema. Ahora, lo que habrá que mirar posteriormente, es qué es lo que ellos consiguen como diseño. Porque no necesariamente estamos compartiendo el concepto de diseño. Entonces, habrá que mirarlo más adelante. Ya hemos analizado, pero a juicio de los encuestados, sí hay diseño. La siguiente, Miguel. Complementando eso que estamos hablando sobre el diseño del sistema, también es la forma como está estructurado el sistema. Bueno, se puede observar en la gráfica que ustedes en este momento pueden observar, hay tres conceptos, suma o alineación, fusión o combinación e integración. Estos conceptos vienen de una publicación de AENOR España, en donde categoriza diferentes tipos de estructuras de sistemas de gestión, en donde como lo más primigenio en un sistema que tiene diferentes modelos es que haya una suma o alineación. Es decir, yo tengo en una organización diferentes modelos que van paralelos. Pero quizás hasta ni se comunique. En el tema de fusión y combinación es que ya hay vasos comunicantes, ya comparto temas. Y en el tema de integración es que ya es un solo sistema con diferentes modelos y que además están todos enfocados a un solo direccionamiento estratégico. Y que es capaz de darle respuesta a una cantidad de requisitos. Es decir, requisitos legales, requisitos ambientales, requisitos de seguridad, requisitos de calidad, requisitos financieros, diferentes tipos de requisitos. Digamos que ya es una sola amalgama. Correcto. Entonces, en ese marco de esos tres conceptos, de esas tres referencias conceptuales, se preguntó, y en la encuesta obviamente le planteamos al encuestado el concepto y cada uno le explicamos, pues nos encontramos que el 58, entre el 53 y el 58, teniendo en cuenta respuesta alta, dirección y gerencia media, consideran que su sistema es totalmente integrado. Es decir, ya no hablan sobre diferentes modelos, sino que se hablan sobre un sistema de gestión independiente a que tenga modelos. Eso no quiere decir que después en los resultados que podamos ver en la estructura del sistema responda o no a un concepto de integración. Pero eso es lo que perciben como tal los encuestados. ¿Querías complementar algo sobre el tema? No, no. Pasemos a la siguiente variable. La variable 3, sobre los instrumentos de la gestión. Bueno, nos inquietaba, o digamos que los investigadores tenemos la inquietud, si estos instrumentos fueron diseñados específicamente para organización, si fueron adaptados para organización o si fueron adoptados. Son diferentes los criterios. Adaptado yo lo tomo, lo transformo y lo aplico en mi organización. Adoptado simplemente lo traigo tal cual y no hago ninguna modificación. Entonces, digamos que con relación a esto, lo interesante es que el 46% de todos los encuestados nos están diciendo que son diseñados, que los instrumentos en su gran mayoría son diseñados. Esta gráfica que podemos observar aquí, vamos a observar que el verde que está allí, que es el fuerte, está hablando del diseño. Correcto, está diciendo que consideran que casi todos los instrumentos fueron diseñados por ellos mismos. Otros que fueron formalizados, mira, qué interesante, es decir, estos instrumentos ya existían en la organización, ya estaban, simplemente lo que hizo el sistema fue formalizarlos. Correcto. Entonces, entre esos dos hay un número importante. Y vienen otros que son los de adaptado y adoptado, que tienen una menor participación, que no llega al 30%. Sí, allí que podemos encontrar de que algo había sido adoptado. Adoptado es que, como decía Jairo Ángel, es que lo trajeron y simplemente lo implementaron internamente, no hubo ninguna contextualización a la realidad. Y puede ser como modelos en el tema de gestión del riesgo, que pudieron adaptar modelos del DAF. Adoptar. Adoptar, perdón. ¿Cierto? Algunos modelos de indicadores que ya el DAF tiene establecidos, ¿cierto? Entonces, allí... O en algún sector específico. En la educación, por ejemplo, en la educación seguramente hay muchos indicadores de gestión que básicamente la entidad tiene que simplemente adoptarlos, pues porque esa es la intención. Allí es interesante, es que hay un tema de profundizar hasta donde todos los instrumentos es válido tenerlos adoptados, ¿no? Que eso lo veremos un poco después. Y en el diseño mismo, porque el concepto de diseño es una creación a partir de necesidad, es traer una... A partir de una necesidad, construir un instrumento para resolver esa necesidad. Bueno, más adelante la observación nos mostró otra cosa, pero eso es lo que perciben los encuestados. Miren cómo estamos aquí en el tema de la gerencia media que fue... ¿Por qué nos fijamos mucho en la gerencia media? Porque en la gerencia media están los representantes de la dirección, están los coordinadores de los sistemas de gestión, están los líderes de los procesos, allí está todo este grupo de personas y digamos que son los que tienen esa gran responsabilidad de hacer esas adaptaciones, hacer esas adopciones y digamos que allí en esta gráfica se puede observar diferentes tipos de instrumentos que nos llamaron bastante la atención. Miren, por ejemplo, en el direccionamiento estratégico más o menos el 50% de la población dice que lo diseñaron. En la línea verde, entonces, en la delegación de responsabilidad de autoridad como instrumento, más o menos el 35% de las personas dicen que lo diseñaron y observe así que más o menos como en el 42%, 43% dice que lo formalizaron, es decir, ya existía. En el mapa estratégico, por ejemplo, dicen que lo diseñaron, o sea, la mayoría de entidades públicas, por lo menos arriba del 65%, están diciendo que lo diseñaron. Esta gráfica se interpreta, es bien interesante porque nos muestra diferentes panorámicas, llamaría la atención un poco frente a la gestión del riesgo, porque la gestión del riesgo cuando miramos de diseño prácticamente cero y si lo miramos desde el punto de vista de formalizado, tampoco lo formalizaron y si lo miramos desde el punto de vista de adaptado, tampoco lo adaptaron mucho, todos están por debajo del 10%. Esto llama bastante la atención, parece ser que la gestión del riesgo todavía no es un tema como muy fuerte al interior de las entidades públicas. Caso contrario a los procesos, ustedes observan los procesos, más o menos el 70% de las instituciones dicen que diseñaron los instrumentos para las caracterizaciones de procesos. Es interesante esta gráfica, nos dice varias cositas. Pasemos al siguiente, Miguel. En la variable 4, método de difusión, ¿cuáles fueron los instrumentos, cuáles fueron los métodos que la organización utilizó para socializar todos estos componentes? Allí estaríamos que cerca del 80% considera que el sistema de gestión se implementó de forma progresiva, que era un tema que habíamos hablado hace un momento. Allí se preguntaban, qué pena Jairo, se preguntaban si ese método de difusión e implementación a la vez fue simultáneo o fue progresivo. Entonces, encontramos que, y obviamente eso es por la incursión de los modelos, por la madurez y el interés que tiene cada institución, pues el 80% dice que fue progresiva, es decir, llegó el primero modelo, lo implementé, luego llegó el otro y fui tratando de adaptar, llegó el otro y fui tratando de adaptar. Solo un restante de ese 100% considera que tiene un solo modelo o que fue simultáneo. Y eso tiene que ver con sistemas un poco más nuevos. Si quieres pasamos a la gráfica, Miguel, ahí está básicamente lo que tú estabas diciendo, mira, con respecto al 82% estás diciendo progresivo y los otros son simultáneos, fíjate que la otra parte no está. Y en la siguiente, otra gráfica bien interesante, acordemos que siempre estamos mirando los tres niveles, pero son muy semejantes los resultados, ¿no? Entonces, podríamos observar que capacitación fue uno de los instrumentos que más se utilizó para hacer la difusión del sistema, el segundo es el acompañamiento, esos dos criterios son sumados, capacitación y acompañamiento. Y un tercero, tercero, que es socialización, dar a conocer simplemente, pero no necesariamente es que yo esté desarrollando competencia o que eventualmente esté acompañando a un grupo de personas. Vienen los otros, entrenamiento, algún tema de plan de difusión, pero los tres fundamentales son esos. Pero eso que estabas de tocar en el concepto de plan de difusión, es importante destacar que fue el que menor, ¿cierto? Tuvo menor... Menor cantidad y proporción. Sí, menor proporción. Entiendo que como un plan de difusión es algo muy programado, ¿cierto? Es algo que tiene unos responsables, unas actividades, que está proyectado en el tiempo con recursos, ¿cierto? Y muy pocos lo enmarcaban en ese tema. Ahorita lo enmarcaron un poco más sobre el tema de hacer actividades puntuales, de socializar, entrenar. No es que, no lo consideramos algo negativo, pero uno esperaría que fuera algo más planificado, ¿cierto? Fuera más planificado. Variable cinco, la apropiación de los conceptos. Pues se plantea que el 64% de los encuestados que tuvimos la oportunidad de visitar consideran que han apropiado los nuevos conceptos e instrumentos de manera exitosa y adecuada. Y allí aclaro que fue una pregunta que tenía diferentes niveles de apropiación, ¿sí? Y el nivel más alto era que se consideraran con manera exitosa y adecuada, ¿cierto? Y consideran en los tres niveles que ha sido exitoso. Sí, esa apropiación. Al contrario, se presenta que un 36% de ellos considera que ha sido un esfuerzo grandísimo poder interiorizar los conceptos del sistema. De todas maneras, el 36% es un número muy alto. Sí, es un número muy alto. La gráfica nos lo aclara un poco mejor. Sí, mira, Miguel, allí, en el azul, en el azul superior, dice, todos los servidores públicos han apropiado los conceptos e instrumentos de manera exitosa, lo que tú estás diciendo hace un momento, y se evidencia el desarrollo de sus actividades. Y el Lila o Morado, no sé cómo decirle, dice, la mayoría de los equipos de trabajo han apropiado los conceptos e instrumentos de manera adecuada. Si sumamos en cualquiera de esas dos líneas, estamos hablando que más o menos un 62%, Sí, más o menos un 62%, están diciendo eso dejando más o menos cerca de un 40% o un poco menos, 30%, en donde están diciendo ya no aspectos tan positivos, por ejemplo, que cuesta mucho esfuerzo, o que ha sido difícil, o que incluso algunas personas rechazan de alguna manera el sistema de gestión. Esto es un tema interesante de análisis, pues porque uno hubiese esperado que hubiese más predisposición positiva frente a los sistemas. Y que más adelante lo vamos a ver que se va a contener con el concepto de cultura organizacional, ¿no? Sí. ¿Qué influye sobre el tema? En la variable 6, Miguel, los métodos de mantenimiento. Aquí dejamos como la fase de implementación, ¿no? Correcto. Hasta aquí fue el tema de la implementación. Ahora, nuestra atención se centró mucho fue en mirar qué estaba pasando dentro o durante, después de que ya habían obtenido de pronto una certificación, o habían llegado a la conclusión que habían logrado ya la certificación. Según el 90% de las personas encuestadas, considera que el mantenimiento del sistema de gestión integrado sea desarrollado por iniciativa institucional. Es decir, la entidad pública en sí mismo dice, le hacemos mantenimiento al sistema simplemente, pues porque hay que mantenerlo, ¿sí? O sea, pues porque hay que hacerlo y hacer las cosas bien. Estamos hablando alrededor del 90%. El 90% de todo el equipo está diciendo, sí, este mantenimiento lo hacemos simplemente por... Deja muy poco, muy poco a que sea por presión del contexto. Entendiéndose como presión por contexto, por ejemplo, el hecho de que salga una legislación en donde diga, ustedes tienen que implementar esta norma o tienen que implementar un requisito en particular o alguna situación de esas. Eso sería presión del contexto. Pero en este caso, aparentemente, es muy poco ese valor. En la variable 7, cultura organizacional. Miguel, dale con ese. Los resultados que obtuvimos allí en cuanto al tema de cultura organizacional, pues nos muestran que el 31% de estos encuestados considera que su sistema es útil y que los servidores públicos son proactivos frente al sistema. ¿Sí? En cuanto a eso, pues allí también hay que aclarar que en esta variable 7, las preguntas que se hicieron también era categorizar niveles. Y el nivel más alto, el nivel que consideramos como más maduro de un sistema, teniendo en cuenta el objetivo de la investigación sobre la madurez de la capacidad en la gestión institucional, pues el nivel más alto era este. Y el 31% de los encuestados se sitúa allí, en ese nivel alto, que es considerar útil el sistema y los servidores públicos son proactivos frente al sistema. En un 43%, un poco más alto que el anterior, considera que sigue siendo útil, pero es difícil, dispendioso y los servidores públicos no son tan proactivos frente al sistema. Es decir, que ahí ya se ve que hay un poco de resistencia frente al sistema de gestión. Finalmente, el 26% restante dice que no tiene una interpretación positiva sobre el sistema, es decir, lo considera como una carga adicional a la labor. Es decir, que la gestión de la organización va por una línea y la gestión bajo un modelo de gestión va paralelo. Es coherente con la variable 5 que habíamos visto hace un momento. Correcto, correcto. Aquí podemos ver en la gráfica esa distribución de esos porcentajes antes planteados. Las dos barras superiores indican una situación muy positiva frente al sistema, ¿cierto? Y abajo del menos. Y positiva frente a la actitud de los servidores públicos en su sistema. Y las restantes ya empiezan a plantear una situación un poco más negativa frente a la percepción del sistema de gestión. Miguel, y observa un poco, es interesante comparar la mirada que tiene la alta dirección con el grupo operativo. Porque si ustedes observan, en el nivel directivo percibe de mejor manera. Si sumamos, por ejemplo, los dos elementos superiores de la gráfica, que son 38 más un 30, son un 68%, en donde tiene una actitud mucho más positiva. Mientras que si miramos en el sector operativo, en el mundo operativo, estamos hablando casi que es como un 50%. O sea, hay esas dos barras que son sumadas. Y se nota la gráfica como las de arriba van disminuyendo en la medida que estamos yendo hacia la derecha. Hacia el nivel operativo. Hacia el nivel operativo. Hacia el nivel operativo. Hacia el más operativo. Variable 8. En esta variable 8. Lo que quisimos aquí fue mirar con respecto al tema de las competencias, las competencias laborales. Si la llegada de los sistemas de gestión nos están exigiendo, nos están requiriendo nuevas competencias. Y quisimos ver si ellos, de alguna manera, ajustaron las competencias al interior de cada uno de los cargos. Cerca del 84% de los encuestados considera que las competencias de los servidores públicos ya tienen, obviamente, un manual de competencias, etc., que de alguna manera fueron ajustados en ese sentido. Hay para complementar. Dentro del marco legal de una institución, pues toda institución debe tener su manual y su perfil y funciones para cada cargo. Aquí la pregunta era, sí, reconocemos que toda institución lo tiene, pero su manual ha sido complementado con las competencias que se requieren para una buena gestión en el contexto de un modelo como los que estamos tratando. Pues consideran que el 84% lo consideran que sí lo ha hecho. Ya veremos adelante qué tanto ese criterio se cumple. Sí, aquí hay una distribución de ese porcentaje. Allí creo que ya lo hemos planteado de manera muy clara. Liderazgo. Bueno, aquí en el liderazgo hubo más o menos unas 5 o 6 elementos importantes. Hay que recordar que los sistemas de gestión, tanto el modelo estándar de control interno, que actúa como subsistema y la GP1000, tiene uno de los pilares fundamentales, es el liderazgo institucional. De hecho, son de los principios fundamentales. Entonces, quisimos profundizar un poco en este sentido. Entre otras cosas, este fue uno de los temas que Amanda Sánchez, la coordinadora del Icontec, estaba muy interesada en observar esta parte y bueno, los resultados son los que se plantean aquí. En el estilo de liderazgo, se encuentra orientado al logro de una forma participativa en la mayoría de los casos. Es como el número que nos plantea. El 49% de los encuestrados considera que la rotación del equipo directivo ha sido positiva. Es decir, ellos están viendo, cuando hay rotación, ellos traen cosas nuevas. Y eso es benéfico para la institución. Traen cosas nuevas. Sin embargo, el 41% opina que esta rotación, mira lo interesante, y aquí los números son bien diferentes, o no son tan diferentes, digo, perdón, entre 49 y 41, hay una pequeña diferencia, pero está muy equilibrado. Porque el 41% opina que hay pérdidas de sentido de pertenencia, dificultades en la integración de los modelos, pérdidas en la coherencia del sistema, una amenaza para la sostenibilidad del mismo. O sea, realmente ellos y las opiniones están divididas. Alrededor de un 45% considera que se ha identificado un estilo de liderazgo y que se practica de manera consistente por la alta dirección. Es decir, que hay un estilo de liderazgo en la organización que independiente del cambio de su líder, el estilo de liderazgo de la organización continúa. De acuerdo. ¿Cierto? En el tiempo. Eso es un 40% de los encuestados. Pero mira que el 30% también está afirmando que el estilo de liderazgo cambia en la misma forma en que están cambiando los líderes. Es decir, si llega un nuevo líder, cambia el estilo de liderazgo. Y eso es algo bien interesante. Habría que mirarlo muy a la luz y a la mirada del modelo de estado de control interno cuando ellos nos dicen que la institución debe definir un estilo de liderazgo particular. para poder obviamente darle continuidad a la institución misma. Es bien interesante eso. Aquí, cerca del 41% del equipo tiene una duración, este número es interesante, tiene una duración entre 1 y 3 años. El 41% de los líderes de las organizaciones tienen una duración de 1 a 3 años y un 28% más o menos entre 3 y 5 años. O sea, el resto de los equipos directivos pues puedan tener más. Y si uno cruza con los resultados anteriores, pues se entiende también respuestas como decir que la rotación de su nivel directivo afectó o ayudó en esos niveles de representatividad. Y los mismos encuestados nos dan a entender que los equipos de trabajo más afectados para rotación son los grupos directivos y son la gerencia media. Es curioso. O sea, ellos mismos están diciendo que es un tema delicado de resolver. ¿Variable 10, Miguel? La variable 10 es que está orientada al tema de incorporación de nuevas tecnologías. Pues plantea que en ese 76% de los encuestados, las 61 entidades con sus tres representantes de gerencia media, alta dirección y operativo, pues considera que esas nuevas tecnologías, al ser incorporadas, agregan valor a las actividades. ¿Sí? Agregan valor a las actividades. Y aquí preguntamos nuevas tecnologías no solamente para administrar un sistema de gestión, aquí era también para brindar los servicios de la institución para cumplir su mensionalidad. Entonces, era toda clase de tecnología... Temas financieros. Temas financieros, sí. Que impactaran la gestión de la organización. ¿Ok? Entonces, y se ve como que el tema tecnológico es importante en las instituciones, ha sido importante y ha agregado valor en un 77% de los encuestados. ¿Sí? Aquí lo muestra, pues, de manera muy clara, que la columna más alta, pues, representa en los tres temas, pues, el tema de la incorporación de tecnologías. ¿Cierto? Así es. Muy bien. En cuanto a la variable 11, que es incorporación de nuevos subsistemas. Estos nuevos subsistemas tienen que ver con modelos diferentes. A GP1000, que es calidad, ¿cierto? En el sector público. Y MESI. Y aclaro allí algo que no aclaramos al comienzo y estábamos hablando de MESI, su modelo 2005. ¿Sí? Recuerden, este año hubo cambio del modelo, una actualización del modelo. Ese modelo no entró dentro del contexto de la investigación. Entró el modelo de MESI 2005. Correcto. Ok. Entonces, diferentes dos modelos, ¿qué nuevos modelos había? Y allí obtuvimos respuestas como, en global, como que el 50%, 58% de las entidades encuestadas han incorporado nuevos modelos, diferentes a estos dos, GP1000 y MESI. El 48% de estas, dice que con la incorporación de esos nuevos modelos, tuvieron que actualizar el diseño. El diseño. Que nos respondió en el principio que era un buen porcentaje que sí tenían diseño. Correcto. El 23% dice, no ha actualizado el diseño. Es decir, y tuvimos una respuesta, recordemos la respuesta también de un sistema integrado, sumado, combinado o integrado. Y la gran mayoría decía que era integrado. Pero aquí tenemos que un 23% aún actualiza su diseño. Es decir, que no hay todavía integración. Hay algunos temas de incoherencia. Y finalmente, un 13% opina que no, que no tiene, no ha implementado nuevos modelos o si lo ha implementado aún no empieza a modelar su sistema de gestión. Pues aquí vemos como los nuevos sistemas, tenemos un 67%, 67% que tenemos de que no ha implementado nuevos sistemas y cerca del restante 37%, dice que sí ha incorporado esos nuevos modelos al sistema ya, que ya cuenta la organización. Finalmente, vamos con los resultados de la institución. Sí, eso es un tema que también nos llamó bastante la atención, ¿no? Al final. ¿Por qué? Porque el 80% de los encuestados indican que se cuenta con un método para medición del desempeño. O sea, cuando hablamos de desempeño, esos son los resultados finales institucionales. Estamos hablando en términos de eficacia, eficiencia y efectividad. Eso es, te diría, pues, la esperanza es que exista un modelo que diga cómo es el desempeño institucional, no con variables independientes, sino un concepto global. El 20% restante nos está diciendo que se tiene un método de medición de desempeño y sin embargo no se ha determinado si el sistema de gestión ha mejorado. Eso no nos quedó como muy claro, ¿no? ¿Por qué sí tengo ya un modelo? Pero eso solamente fue un 20%, el 80% restante dijo que sí lo tenía. Y así lo evidencia la gráfica, la gráfica es clarísimo. ¿Que todos consideran que sí hay un método para determinar el desempeño del sistema? Que se cuenta con el método y que se ha determinado el desempeño. Y que se ha determinado el desempeño y que ha mejorado, ¿no? Y el segundo grupo es que se cuenta con un método pero no lo han determinado. Correcto. Es como si no se hubiera aplicado aún, pero bueno, eso no es problema. Cerca del 90% afirma que el sistema de gestión ha mejorado significativamente a partir de su implementación. Eso es una cifra contundente, fuerte, genial, ojalá eso realmente sea así, eso es el deseo. Según los encuestrados, los instrumentos más usados para lograr el mejoramiento del desempeño, entre otras cosas como instrumentos son los planes de acción, la medición de la satisfacción de los clientes, el tema de los objetivos estratégicos, el tema de las auditorías internas, son como los cuatro componentes más importantes que han utilizado para la mejora. Aquí nos plantea que adicionalmente el 58% de los análisis de indicadores que son el método de evidenciar el desempeño de un sistema, pues está, ha sido por parte de los diarios de procesos, es decir, los diarios de procesos son líderes en la medición de los indicadores en 58% de las entidades encuestadas, el 41% restante recae ya sobre los equipos coordinados del sistema de gestión que comúnmente están situados en las oficinas asesoras de planeación de las entidades, es decir, y eso es un dato, un dato importante que es un 41% de entidades que tienen centrado el análisis de desempeño, la medición de desempeño fuera de los líderes del proceso mismo, que eso es un tema interesante verlo con mayor detenimiento. Aunque la esperanza es que el liderazgo realmente sea el que se apropie de la gestión, es decir, la evaluación a través de indicadores de gestión del cumplimiento de los objetivos y el análisis y obviamente el plan de acción tiene que recaer directamente y es una labor específica del líder de proceso. Fíjate que aquí el 41% de esas actividades estamos llevando directamente hasta donde están nuestros amigos de planeación y todos los coordinadores del sistema de gestión, el representante de la dirección, etc. Correcto. Separado la autoridad. Ok, los elementos que nos interesaba saber, bien, ya reconoce que tiene un método de desempeño para medir el desempeño. En algunos casos en el 51% dijo que tenía ya determinados desempeños con base en ese método. Nos interesó ahorita saber es cómo planifica esa medición del desempeño. Nos plantean que es a través de la planificación de un indicador, de análisis de datos y de acciones de mejoramiento y hallazgos a partir de auditorías internas, ¿cierto? Eso es lo que traen los modelos. Eso es lo que traen los modelos, correcto. Ahora bien, nos dice que cerca aproximadamente del 78% de los encuestados afirma que la capacidad institucional en la prestación de los servicios ha mejorado, ¿cierto? A raíz de la implementación del método de desempeño. Entonces, ya vimos que implementar un método tiene una planificación de indicadores para medir ese desempeño. Al medir ese desempeño plantea el 78% de los encuestados que su sistema ha mejorado y un 16% restante considera que ha mejorado levemente. Es decir, los modelos de gestión implementados basados en un método de medición suma cerca del 94% que sí ha impactado positivamente. ¿Favorable? Positivamente. Es lo que plantea aquí. Ahora bien, Jairo. Bueno, aquí quisimos profundizar un poco en términos de eficacia y eficiencia efectiva. Es decir, aquello que ese 94% de las personas que nos dijeron que sí, que había mejorado levemente o que había mejorado muy bien, quisimos preguntar de manera específica en qué ámbito. Entonces, el 86% nos hablaron en términos de eficacia, el 83% en términos de eficiencia y el 80% en términos de efectividad. Es decir, que los tres variables que son los resultados de los procesos se están dando positivamente. Según lo que están planteando. Que son los elementos que plantea el modelo de NSGP-1000, ¿no? Y la ley, la 8 de atentidad del 2003, que justamente es para eso que se quiere. Estos fueron los resultados generales de la investigación. Resultados fruto de las encuestas aplicadas a las 61 entidades a tres encuestados convenidos por entidad, teniendo en cuenta el nivel gerencial, gerencia media y el nivel operativo, aplicando un instrumento con las 12 variables, 12 variables que cada una podía tener entre 2 y 5 o 6 preguntas. Preguntas que fueron de selección múltiple en algunos casos y otras que fueron de calificación de madurez según el tipo de preguntas. Ahora vamos a pasar a un ámbito diferente. Diferente porque ahorita viene la observación de los investigadores. Yo creo que ha resaltado que no es capricho de los investigadores el tema teórico que queremos resolver ahora. No es capricho. Es decir, existen unas normas, existe una literatura técnica en materia de gestión, existen, digamos, unos referentes académicos y prácticos en la vida real y las recomendaciones que van a partir de toda la normatividad. Es con base en eso y con la interpretación, esperamos lo más acertada, teniendo en cuenta todo el equipo investigador, la experiencia de ellos, las personas que participamos en esta situación, en esta investigación, pues obviamente ya sumados pasan los 20, 25, 30 años en estos conocimientos, entonces, pues digamos que son, pueden ser obviamente una autoridad en ese sentido de interpretación. Varios elementos. El primero, el 91.9%, esto es una observación de los investigadores, el 91.9% de las entidades certificadas estaban obligadas realmente por la ley 872 a la implementación del sistema de gestión. Esto, Miguel, lo contrastamos un poco cuando le preguntamos con las demás instituciones qué fue lo que los motivó a implementar el sistema de gestión y la respuesta de ellos en su gran mayoría fue por iniciativa institucional. Correcto. Pero si observamos de todas las instituciones que nosotros evaluamos, el 91.9% estaban obligadas a implementar el sistema. Entonces, es decir, no certificadas. Es decir, que pertenecen a la rama ejecutiva. Sí, claro. Pero si estaban, pues, obligadas, no era simplemente el hecho de que me nació a mí. Es una observación simplemente porque, ojo, insistimos en esto, estaban obligadas a implementar el sistema más no a certificarlos. ¿De acuerdo? Ahí podemos resaltar también que, como habíamos dicho, nuestro objeto eran las entidades del orden territorial nacional que estuvieron certificadas. Pues, vemos que 355 de esas 568 que están actualmente certificadas a mayo, perdón, a mayo de 2013, 355 pertenecían a la rama ejecutiva, 2 a la rama judicial, 44 a reuniones de control, 160 a empresas privadas, ¿sí? Obviamente del Estado y 7 de, me pierdo allí, del sector privado. ¿Cierto? Hay una cosa interesante y es que mira la rama judicial que en últimas tal vez de pronto no lo codijaba y obviamente los organismos de control. Esos dos grupos de entidades del Estado, ¿sí? Pues toman iniciativa porque finalmente desde el punto de vista de la ley 872 no están obligados, pero ellos toman la iniciativa. Eso es un buen síntoma. Me parece que eso es algo bueno. Aquí hay una observación general, ¿sí? Dice, de acuerdo al artículo 3 de la ley 872 del 2003, son características del sistema integral, intrínseco, confiable, económico, técnico y particular. Esos cinco términos están establecidos en la ley. Sin embargo, Miguel, cuéntanos, ¿qué hubo lo que encontraste? Pues en primera instancia estos cinco términos que se determinan son características del sistema para que un sistema sea confiable y genere satisfacción en los ciudadanos y genere servicios de calidad, pues su conceptualización no se encuentra dentro de la ley, ¿cierto? No hay un marco conceptual que me diga a mí concretamente qué es integral qué es intrínseco, qué es confiable, qué es económico, qué es técnico y qué es particular. ¿sí? Y adicionalmente, si bien son mencionados en este artículo 3 de la ley 872 de 2003, el modelo, ya sea en el CGP 1000 o Messi, no los aborda, ni en su introducción, ni en su preámbulo y obviamente menos en sus requisitos, ¿sí? En sus numerales. Entonces, allí vemos como un desliz dentro del marco legal que sustenta el modelo y el mismo modelo en esos conceptos sabiendo que la ley los destaca como características de un adecuado sistema de gestión. Sí, es una observación de carácter general que definitivamente pega fuerte sobre lo que estamos haciendo. Y obviamente, como dentro de los sistemas de gestión se genera la cultura del tema de la certificación, pues las instituciones que tienen interés de certificar un sistema se centran mucho en los numerales requisitos de certificado, ¿cierto? Entonces, como en el modelo GP1000 que es el certificable no aparecen los criterios, pues obviamente dentro del diseño del sistema y dentro de la estructura del sistema de las entidades que pudimos visitar, pues estas cinco características no se dice que hayan sido tenidas de manera consciente. Porque tal vez el foco era implementar el requisito, dar la respuesta a los requisitos. Correcto. En la mayoría de los casos, esta es de la variable 2, una observación del diseño del sistema. Es un tema que obviamente lo vamos a poder encontrar en diferentes normas. Por ejemplo, la ISO 9001, la GP1000 siempre nos habla de un diseño en sus primeras partes. En la mayoría de los casos, los diseños de los sistemas de gestión observados fueron, o con esto, los mapas de procesos de las entidades, las interrelaciones con los organigramas y un vínculo con las caracterizaciones del proceso, como el diseño del sistema. En algunos casos se apoyaron en las gráficas que encontramos en GP1000 y en MESI, es decir, adoptaron esas gráficas que aparecen allí como el modelo el mismo, como si ese fuera el modelo del sistema de gestión de su entidad. Era el modelo teórico, pero ellos lo adoptaron como el modelo, así lo plantean. Y en unos pocos casos se pudo observar que sí se relaciona el direccionamiento estratégico institucional con el sistema de gestión en marco de procesos de la responsabilidad de la autoridad. Que digamos que eso podría de alguna manera describir de mejor manera lo que es el sistema en sí. Correcto. Entonces, pero allí... Y ahí hay que tener en cuenta dos temas. Un tema es el enfoque de gestión, ¿cierto? El enfoque de gestión nos lo plantea el modelo NTCG 1000, ¿cierto? Todo el ciclo de la mejora, ¿cierto? Pero otra cosa es el modelo de un sistema de gestión, ¿cierto? Y por eso destacamos como el nivel más maduro de un sistema de gestión bajo el concepto de modelación es que haya una interrelación no solamente de la indicación de procesos a través de un mapa, sino que el mapa de procesos es un elemento dentro de todo un sistema de gestión. Por eso la relación con el direccionamiento estratégico, con el concepto de autovolación, con el concepto de control de gestión del riesgo, el tema de la revisión, las auditorías, la documentación como otro... ¿cierto? La medición, la revisión. Y en ese caso solo algún pequeño grupo de organizaciones podría representar un modelo que integra esos diferentes modelos que están dentro de un sistema de gestión. No modelo de gestión, perdón, enfoque de gestión que solo tiene el modelo, el modelo GP1000, sino como modelo de sistema de gestión. El sistema así completo. Se percibe otra de las observaciones generales que hicimos, se percibe que el sistema de gestión de las entidades se encuentra alineado con los grandes propósitos de las entidades. Pienso que son términos generales, si están alineados con los planes de desarrollo, con el direccionamiento estratégico, en términos generales están allí. Sin embargo, no existe una metodología que muestre cómo es que se están integrando, cómo se están alineando esos elementos. Es decir, no están divorciados por el contrario, de alguna manera están sumando los dos. Pero si uno quiere hacer un poco de análisis y decir, venga, cómo es que se hace en esta alineación, eso no lo vamos a encontrar con facilidad. Y esto, digamos que de alguna manera no va a facilitar tampoco que las personas que traen la institución comprendan todos estos criterios que están involucrados y finalmente tengan una unidad de acción. Yo creo que en ese sentido nos faltaría trabajar. Cerca del 50% de las entidades hacen una delegación para la ejecución y control de las estrategias presentes en su direccionamiento a los procesos de manera clara y específica. Yo creo que la entidad pública durante toda su existencia y todavía lo vemos, la delegación va más hacia las áreas, incluso hacia personas específicas dentro de la organización, a unas funciones en particular. O sea que la delegación todavía no se hace por procesos, por lo menos un 50% no se hace una delegación a los procesos de las estrategias que van a alcanzar la visión institucional. En lo misional sí es claro, eso sí es por procesos. Cerca del 60% de los objetivos estratégicos son misionales y eso es una cosa que nos llamó bastante la atención. Cuando observamos la redacción de los objetivos estratégicos encontramos que realmente no eran estratégicos, encontramos que la forma en que estaba diseñado el objetivo prácticamente apunta a su sumisionalidad, es decir, es la razón de ser, casi que es la responsabilidad de la entidad pública lo que plantearon como objetivo estratégico. Hay que entender que el objetivo estratégico lo que pretende es hacer un cambio significativo en la institución para lograr mejores resultados. Entonces, digamos que yo haciendo lo mismo de la misma manera pues obviamente no va a generar una mejora. Entonces, ahí yo creo que hay que hacer un trabajo muy fuerte porque si el 60% de las instituciones digamos aún tienen ese nivel de confusión, creo que hay que ir a la academia y a los asesores y a un grupo de personas que apoyan la entidad pública para que de alguna manera llegue a lograr de mejor manera este sistema. Y en ese contexto, Jairo, ya para finalizar pues esta parte encontramos que hay como dos grupos, dos grandes grupos de entidades en lo relacionado a objetivos estratégicos de calidad. Un grupo que los objetivos estratégicos de calidad son los mismos, directamente los mismos, es decir, la estrategia se convierte en objetivos de calidad del sistema y el otro grupo es que no hay relación directa. Entonces, se tiene el plan estratégico pero cumpliendo un requisito del modelo se plantean objetivos de calidad y en algunos momentos la medición, la delegación no es similar o no llega o algunos se olvidan en algunos casos porque hay más propiedades de unos sobre otros, ¿cierto? Entonces, ahí también hay un divorcio entre lo que es el objetivo estratégico y el objetivo de calidad. ¿Sí? Otra observación, ¿no? Recordemos que estamos en las observaciones ya de los investigadores. En todas las entidades se puede observar que cuenta con una estructura funcional y una estructura por procesos. Aquí hay un tema interesantísimo porque están coexistiendo. Coexiste la estructura por procesos y coexiste la estructura funcional. Esto creo que nos está generando algunos dolores de cabeza en el sentido de que la autoridad y la responsabilidad de esa misma manera se dispersa. es decir, si yo tengo una persona que es el líder de un proceso, él tiene la responsabilidad por lograr unos objetivos particulares de este proceso y por tanto la esperanza es que tenga una autoridad para tomar todos los recursos y direccionarlos en función del cumplimiento de ese objetivo. Pero este líder de proceso no necesariamente es el líder del área. ¿Sí? Eso es una persona. Entonces, eventualmente, si yo estoy en la mitad, digamos, como una persona que trabaja normalmente tengo mi líder de proceso y además tengo mi líder funcional, pues seguramente lo voy a hacer, voy a responderle más rápidamente a mi líder funcional porque seguramente determina otras características de mi existencia en la institución. Digamos que hay que tener un cuidado muy fuerte porque creo que ese tema todavía no estamos, no lo hemos comprendido bien, no lo hemos fortalecido y creo yo que requeriría fuertes cambios institucionales para lograr armonizar ese tema. Yo creo que esto viene desde arriba, es un tema delicado. Y creo que tocas algo importante, la investigación no está planteando que a nivel de estructura de Estado y a sus instituciones diga ya abandone la estructura funcional y vaya a ser por procesos. No, porque actualmente las instituciones tienen que moverse en esos ámbitos. La investigación señala mucho es cómo alinear esos dos enfoques y es ahí donde hay que centrarse. Bueno, hay que convivir con los dos, pero hay que tener buenas estrategias, ser creativos en esa alineación de ese enfoque funcional y el enfoque por procesos. Encontramos organizaciones que tenían, que hablaban, ponían en diálogo esos dos, bueno, pero un buen grupo no tenían esas dos, esa divergencia, esa divergencia en su gestión. tema muy delicado. En cuanto a los instrumentos para la gestión, Miguel, ya pasando al tema de la variola E3, muchos de los documentos que nosotros observamos, ¿sí?, tienen gran similitud entre ellos, o sea, eso es un tema que llama bastante la atención. Voy a hablar de un instrumento en particular, por ejemplo, la caracterización de procesos. Si nosotros fuimos a una entidad y pudimos observar la caracterización de procesos, entre otras, porque la mayoría tienen caracterizaciones de procesos, ¿no?, aunque las normas no piden específicamente una caracterización de procesos, pero todos tienen caracterización de procesos. Y si miramos, los diseños de esas caracterizaciones de procesos son muy semejantes. Correcto. Son muy semejantes. Paso de una entidad a otra y me encuentro con una caracterización de procesos muy semejante. Voy a otra entidad y es muy parecida a todos, hasta en el formato, en algunos casos el formato es casi que idéntico. Y cuando comparamos esos formatos, esos instrumentos y los comparamos por ejemplo con los instrumentos que los docentes del sector educativo de maestrías y posgrados en materia de sistemas de gestión ofrecen, estamos encontrando que básicamente estos alumnos que hoy son funcionarios de la entidad pública prácticamente se llevaron esos formatos así. Pero acuérdate que en la segunda pregunta de la investigación cuando les dijimos a ellos que se habían diseñado los instrumentos en su gran mayoría dijeron que sí, o sea, más del 70% dijeron que habían diseñado el instrumento, pero realmente eso no es cierto. Y así pasó con muchos otros instrumentos. Yo creo que ahí también debería que mirar mucho cuál es el concepto de diseño que se tiene frente a algunos instrumentos. En la variable 8, se orientaba al tema de las competencias de los servidores públicos, si ustedes recuerdan, hablábamos de usted ya complementó su manual de competencias con las competencias que tienen que ver con el sistema de gestión. La mayoría respondieron sí. Creo que era cerca del 80% sobre esa respuesta. Pues al contrastar por parte nuestra en las visitas, una parte de las visitas no solamente era la entrevista, sino contrastar las respuestas con una revisión documental y de resultados del propio sistema, ¿sí? Pues pudimos ver en esa segunda parte de la entrevista que era una de esta documentación que los manuales si bien responden al requerimiento tradicional de ley, ¿cierto? Sobre el tema de las funciones, pues no, se veían las competencias asociadas a los sistemas de gestión, ¿sí? No se veía o habría que hacer o habría que hilar muy fino para identificar esta competencia ayuda a la gestión, al sistema de gestión de la organización, ¿sí? Entonces, allí hay un reto y una oportunidad para organizaciones y para el enfoque de los manuales de gestión de manuales de competencias, perdón, para complementarlos desde ese enfoque, ¿sí? Bueno, aquí tenemos otra. La mayoría de las entidades tienen mención del cumplimiento de objetivos a través de indicadores de gestión, eso es innegable, ¿sí? Eso es innegable, es decir, cuando observamos los objetivos misionales y los objetivos estratégicos, pues cada uno de ellos está bien medito con un indicador de gestión, algunos de pronto les faltará coherencia, lo que sea, pero hay indicadores de gestión, eso es claro. Pero con esos instrumentos aún no se está construyendo un concepto global institucional que diga el desempeño institucional o el desempeño del proceso es A, B o C, eso aún no se puede observar, son mediciones de variables independientes, falta el cruce, falta la sumatoria, si son sumables o no, falta mirar si algunas van en contrasentido con el otro, creo que ese término global aún no está. Más o menos, entre otras cosas, hablando de indicadores de gestión, el 76% de la gráfica nos lo podemos dar, el 76% de los indicadores son de eficacia, o sea, mucha orientación al cumplimiento del requisito, cumplimiento del requisito, de eficiencia solo un 10% y de efectividad un 14%, entonces, yo creo que en ese sentido ya las recomendaciones se irán diciendo que hay que empezar a migrar no solamente a preocuparnos por el cumplimiento del requisito, sino que también hay que asegurar que los recursos institucionales se usan adecuadamente y que finalmente son útiles para la población, yo pienso que ese es el tema de fondo frente al tema de la orientación de la gestión, de la medición de la gestión. Acá hay dos cosas como de llamado, si nosotros veíamos en la anterior diapositiva se planteaba que las entidades en su gran mayoría tenían todo un sistema de evaluación del desempeño institucional, pero hay que observar pues se miden indicadores individuales en muy pocas ocasiones hay consolidación de indicadores por proceso para decir el desempeño del proceso tal y casi en la casi nulo, creo que fueron dos o tres entidades que pudimos observar tenían el consuelo de indicadores para medir la estrategia y las perspectivas cuando tenían un CMI basado en el balance scorecard, ¿cierto? Entonces, eso es un tema. Dos, es que quizás el 76% de indicadores de eficacia también adolece que la estructuración de objetivos ¿cierto? y de indicadores están muy hacia lo misional, ¿cierto? Muy a lo misional, es decir, al día a día, a lo que tengo que hacer. Cumplir requisitos de eficacia. Cuando los indicadores estratégicos también no tienen un diseño como objetivo estratégico sino que están muy afectados a lo misional, también lleva a que la medición en términos de eficiencia y efectividad principalmente, pues, todavía estemos inmaduros en el tema. ¿Sí? Claro. Es parte de esos resultados y esas apreciaciones nuestras. Aquí tenemos algunas banderas verdes y naranjas. La información que nosotros observamos con respecto a los resultados pues solamente digamos tienen dos años, los dos últimos años se incluyeron en algunos casos tres o cuatro años. Digamos, no pudimos observar diez años, cinco años, aunque existieran, no estamos diciendo que no existan. Lo que estamos diciendo es que lo que nos pudieron observar, lo que nos pudieron mostrar entre una parametrización corresponde a uno o dos años en su mayoría y de pronto tres o cuatro años. Alrededor del 50% de la entidad puede demostrar una mejora de eficacia. Es decir, es contundente, eso no hay que discutirlo, por el contrario, eso nos parece muy bien. Sin embargo, no fue posible observar de manera contundente la mejora de eficiencia. Sí puede haber mejora pero no fue contundente. Pero no fue contundente y la información que obtuvimos no nos permite decir hemos mejorado la eficiencia o hemos mejorado la efectividad. Eso no es posible. Ahora, de manera cualitativa se puede percibir, ¿cierto? que esto ha mejorado. Pero así la evidencia objetiva no la podemos percibir, no se pudo percibir. En cuanto al uso de herramientas de análisis, algunas entidades expresan y se pudo evidenciar que hay uso de esas herramientas. solo que el uso es muy típico y muy limitado al tema de algunas técnicas. Técnicas que son adecuadas, no discutimos sobre la adecuación y la utilidad de estas técnicas, pero que son técnicas que son limitadas según los casos tratados. en todos los casos de una situación en una entidad no deben ser o necesariamente las mismas herramientas de análisis son suficientes. ¿Cierto? Miguel, en esas herramientas siempre hay que echarle una mirada fuerte que hacen un análisis más profundo. Una de las técnicas que más observamos fue la técnica de los tres porqués. Vale la pena recordar que la original eran cinco porqués porque daba un nivel de profundidad en el análisis y aquí básicamente al quitarle dos porqués pues simplemente estamos usando herramientas un poco más superficiales. El tema de la causa-efecto me parece que es un tema interesante y los diagramas de Pareto, pero en la gran mayoría usamos esos tres instrumentos. Hemos dejado de utilizar una serie de herramientas o nunca lo hemos usado. No sé, estamos hablando de dispersiones, estamos hablando de histogramas, estamos hablando de una gran cantidad de gráficos de control, diagramas de afinidad, o sea, estamos hablando de una gran cantidad de herramientas que no se están usando. Y otra cosa que llama bastante la atención es que estos instrumentos en su mayoría son usados por el sector operativo, o sea, por el grupo operativo, no por el grupo de dirección. Entonces, pues, vale la pena empezar a hacer la recomendación de que el grupo directivo como que se apropie más de los instrumentos porque son instrumentos diseñados exclusivamente para el grupo de líderes, ¿no? Correcto. Me parece que es un tema importante. Entonces, ya eso es como qué clase de análisis hay, ¿no? Ahorita bien, podemos observar que el sistema es adecuado para cumplir los requisitos, es decir, la misionalidad y el marco legal. Y las normas, KP, mil y mes. Correcto. Ah, sí, y los modelos de referencia del sistema de gestión. Pero, no en todos los casos, este sistema es conveniente para el tema de los propósitos finales, ¿cierto? un tema muy estratégico o nosotros no lo pudimos lograr evidenciar con la revisión documental y las entrevistas realizadas. Sí, hay casi una oportunidad en el tema de investigación. Estas fueron, en términos generales, las observaciones de los investigadores. Hay mucho más tema. Importante decir, perdón, Miguel, importante decirlo que estas observaciones son a partir de los datos que nos entregaron. O sea, es una lectura en interpretación porque nos entregaron información y la pudimos observar. Sí, entonces ahora, Miguel, que pena, te interrumpí, ahora queremos pasar a las conclusiones y recomendaciones finales de lo que fue la investigación. Miguel. Muy bien, aquí vamos a utilizar algunas, hemos utilizado algunos llamados gráficos de situaciones positivas, situaciones que son retos, ¿cierto?, para trabajar no por cada una de las entidades sino por el Estado en cuanto al modelo, ¿no? Y más ahora que valga la cuña pues está, se supone que a finales del próximo año tendríamos un nuevo modelo de ISO 9000 que eso va a impactar en la revisión de nuestro modelo NTCG 1000 pues las interrogantes van sobre aquellas entidades que van a trabajar sobre la nueva estructura del modelo. Así es, ahora bien, tenemos aquí que a partir de esa información que pudimos recolectar no se puede concluir de manera contundente, precisa, objetiva, que se haya mejorado en términos de eficiencia y efectividad, ¿sí? En eficacia lo vimos, sí, pero eficiencia no, también por el diseño de, el tipo de diseño de indicadores, por la historia de los indicadores, ¿cierto? Algunas entidades por la dificultad en su estructuración como indicador y en efectividad porque también tenemos esquema durar en qué conceptos tenemos sobre efectividad y aquí tenemos que tener el tema de que es impacto y cambio generado por la gestión de una organización y eso lleva a varias dificultades, diseñar un buen indicador en temas de efectividad y dos, No es tarea fácil tampoco. Exacto, no es tarea fácil y dos, darle tiempo para que pueda generarse los cambios esperados, ¿cierto? Entonces, en esos dos términos aún no se puede concluir sobre la mejora en la gestión de una organización. Vemos positivo que los datos relacionados con la eficiencia sí permiten inferir eficacia, perdón, sí permiten inferir sobre ese mejoramiento en el desempeño de la institución y nos queda un interrogante y allí es en cuanto al concepto de capacidad de proporcionar productos y servicios no es un concepto generalizado. Sí. Sí, y allí no siquiera es ahondar sobre el tema del concepto de capacidad en productos y servicios. Sí, yo pienso que hay que trabajar fuerte sobre el tema de la capacidad, recordar que la capacidad está vinculada con la habilidad intrínseca que tienen las organizaciones o tienen los procesos, la capacidad que tienen de lograr cumplir con los diferentes requisitos de carácter legal hacia la comunidad, etcétera. Entonces, esta capacidad está asociada con los requisitos que se utilizan y ver que con esos recursos que se tienen se logran los resultados en particular. Eso no es tan fácil de medir, hay unos elementos técnicos allí, hay que profundizar más porque no, yo creo que en términos de edad no se ha materializado ese concepto aún. Tema por discutir, pienso yo, tema que queda abierto y seguramente es tarea de las entidades públicas y de todas las personas que están colaborando y cooperando con la entidad pública de formalizar y entender mejor qué significa un fortalecimiento de la capacidad. Ahí todavía creo que nos falta mucho. Hay formas de medirlo, técnicamente, lo hay, el concepto es claro, pero no se ha hecho una apropiación de ese concepto. Ahora bien, es positivo y lo resaltamos es que para los servicios públicos los modelos, el sistema de gestión como tal es positivo, lo consideran positivo, que ayuda, que es útil, pero que de todas maneras se requiere optimizarse al interior de cada organización, ¿cierto? Y esos son los temas, por ejemplo, que acabas de tocar, el tema de cómo evaluar la capacidad de procesos y servicios, eso ayudaría también al tema de la optimización de un sistema de gestión, pero lo consideran positivo y es un elemento que resaltamos dentro de la investigación. Ahora bien, tenemos allí un tema de un llamado de atención, ¿no? Recordemos los conceptos, las características del sistema que plantea el artículo 3 de la ley, 8 de 32 de 2003. Uno, que es el tema integral y allí recorrimos, porque, como dijimos, en esta ley, por lo menos en la investigación que hicimos nosotros. Sí, correcto, en la ley no describe cada concepto, no detalla cada concepto, no lo desarrolla y en el modelo GP1000 tampoco los menciona, entonces recurrimos a la RAE, ¿cierto? Para poder determinar qué se entiende por cada una de esas características. Pues integral tiene que ver con algo global, total y dicho de cada una de las partes de un todo. Ese es como el marco conceptual. Nuestra interpretación es que es un sistema que engloba... Y esta sí es nuestra, ¿no, Miguel? Ah, sí, correcto. La interpretación es parte del pensamiento del grupo de investigadores y esa interpretación de ese concepto integral va orientada a que es un sistema que engloba o abarca la totalidad de componentes que determinan la gestión institucional. que llegamos teniendo como referencia tanto el concepto de la RAE como nuestra interpretación es que hay una separación entre estrategia y sistema de gestión. ¿Sí? Entonces, la estrategia organizacional, la gran visión institucional va por un lado y la gestión va por el otro. ¿Sí? Dos, que el sistema de gestión, hay sistemas de gestión paralelos, es decir, no tengo una única gestión sino que tengo modelos de gestión paralelos. Correcto. ¿Cierto? Y eso implica madurez. Es muy diferente hablar de modelos de gestión en una organización a tener un sistema de gestión que ha integrado enfoques. Así es. ¿Sí? Esa es la primera. Intrínseca y particular, Miguel, que es la otra palabra. La interpretación o propio de la esencia de la organización. Dice, los procesos que desarrollan la misión institucional han sido determinados, planificados y desarrollados de manera particular y la capacidad de los mismos es propia de cada entidad. Los procesos de apoyo estratégico y de evaluación poseen mucha semejanza a las diferentes entidades dado el cumplimiento de los requisitos legales. Es cierto. Es decir, yo creo que en ese sentido sí se... Pero no es porque haya llegado los sistemas de gestión. Yo creo que la entidad pública desde hace mucho tiempo ha construido unos procesos misionales que van obviamente de acuerdo a la naturaleza y la particularidad de la institución. Digamos que en ese sentido ahí podríamos decir sí hay un trabajo interesante. Ahora es un llamado a atención fuerte sobre la tercera característica de un sistema según la ley 872 de 2003 y es el concepto de confiable. Confiable se tiene como la probabilidad de un buen funcionamiento de algo. ¿Cierto? ¿Y qué observamos? Pues que la confiabilidad va en mejoría o en detrimento en función de que la estrategia institucional esté alineada con el funcionamiento del sistema. Como ya vimos hay un deslinde allí. ¿Cierto? Entonces eso va en detrimento de la confiabilidad. Dos que el diseño de un sistema se considera como un diseño como tal y no solo como el mapa de procesos por ejemplo sino que sea un diseño que englobe todos los componentes de un sistema que influyen en un sistema y que sea asociado o contextualizado a la realidad de una institución. No sea el mismo modelo para todos. Y tres esa confiabilidad parte la indicación adecuada y suficiente de esos componentes. ¿Cierto? Y que se establezca muy bien cuál es su interacción y su sostenibilidad en el tiempo. Que la clave del sistema la interacción. Hasta ahorita hemos visto que ya tenemos dos con los dos primeros características pues es un llamado de atención allí que es bueno verlo pero este confiable creo que es uno de los que más nos encontramos debe ser observado. El cuarto la cuarta característica es técnica ¿sí? Sí, conjunto de procedimientos esa es la parte conjunto de procedimientos y recursos de que se sirven de una ciencia o un arte. Aquí la percepción generalizada es que se da respuesta adecuada a las necesidades de cada sector de manera correcta que es apoyado básicamente en tecnología y en métodos que aseguran un buen funcionamiento. Creo que esta es la parte que también me estabas refiriendo hace un momento en el sentido de que digamos allí hay claridad hay muy buena claridad y ahí creo que eso es una de las fortalezas que podríamos encontrar aquí. Muy bien la percepción que existe entre los niveles organizacionales encuestados es semejante en la mayoría de las variedades de la edulada eso es interesante porque muestran que entonces hay una visión sobre el sistema sobre la percepción entre el sistema sobre cómo han sido impactados como conceptos muy percepciones muy similares es decir hay un equilibrio en esa percepción sobre todo en lo relacionado con los instrumentos del sistema y en el tema del grado de la cultura organizacional que asume el sistema así mismo se interpreta que el sistema de gestión a generar criterios y conceptos y herramientas de gestión para todo el sistema y que pone interactuar y pone un lenguaje que puede generar y entablar o soldar ya las brechas que hay entre niveles porque ya entabla un lenguaje común unos mecanismos de comunicación común es lo que vemos como es algo que es positivo en ese caso bueno los sistemas de gestión de las entidades públicas dan respuesta adecuada a los requisitos establecidos en la GPMIL en MESI es un elemento positivo de los más positivos que hay en este instante sin embargo estos no han sido diseñados en forma conveniente creemos que vale la pena fortalecer la conveniencia de los sistemas de gestión hacia los propósitos específicos de cada una de las instituciones y una banderita roja para el concepto de diseño del sistema de gestión creo que hay que trabajar fuerte ese tema es necesario desarrollarlo mejor ahorita voy a hacer precisión sobre dos temas dos temas que son para de interés y un tercer tema que es importante resaltar el primer es que no se puede observar de manera clara explícita que se haya determinado un estilo de liderazgo por organización y es un elemento que el modelo MESI destaca mucho y más ahora en actualización del nuevo MESI quedó como componente un gran componente dentro del modelo y es el estilo de liderazgo en las organizaciones no se observa un estilo de liderazgo concreto explícito así mismo no se puede identificar y observar de manera explícita los métodos que permitan incorporar nuevos sistemas es decir una manera planificada y eso tiene que ver con gestión del cambio ¿cierto? y voy acordándonos lo que hablábamos ahorita sobre el nuevo modelo de ISO 9000 que saldrá el próximo año le hace énfasis al tema de gestión del cambio y eso va a impactar de nuevo lo resalto sobre el modelo NTSGP 1000 ¿cierto? porque se retoma de allí entonces esto hace eso y una parte del tema de gestión del cambio es incorporar nuevos modelos porque esto tiene impactos en recursos tiene impactos en métodos de trabajo tiene impactos en riesgos y allí no tenemos una planificación concreta sobre cómo incorporar nuevos modelos a un sistema que ya está funcionando ¿sí? y finalmente el elemento más crítico en este momento que observamos asociado a estos anteriores dos temas es que los equipos de funcionarios de planeación y los coordinadores son los que se han constituido en líderes de todo un sistema sabiendo que un sistema debe tener liderazgo en todos los en todos los niveles organizacionales y principalmente en los que vemos se denominan líderes dueños de proceso ¿sí? y se ha concentrado en un grupo que se llaman los coordinadores o en las oficinas asesores de planeación que no necesariamente es lo más conveniente para una organización eso desde el punto de vista de la gestión del riesgo es delicado ¿no? porque finalmente eso va a impactar dramáticamente en la continuidad institucional hay que también echar una mirada muy juiciosa pues porque la esperanza es que sean los líderes los que se apropien de sus procesos ¿no? y que no sean ellos los de planeación los que en últimas están haciendo la labor del sistema de acción a todos no debe ser así y allí vuelvo a resaltar el tema de los cambios de los modelos para el año 2015 el concepto de liderazgo se resalta ¿cierto? y en los modelos que se están revisando ahorita hasta el concepto de representante por dirección casi queda diluido dentro del modelo pues ya no se habla explícitamente de un representante por dirección porque lo que se destaca es que todo el mundo tiene que tener un nivel de liderazgo si estamos en ese enfoque pues no podemos continuar en las instituciones públicas si la tendencia se hace ya que los líderes del sistema sea planeación o sea los colombianos del sistema estos son asesores internos de un sistema de gestión pero los líderes son los que hacen el día a día en operación de una organización ¿no? ahora bien nos pasamos al ámbito de las recomendaciones de la investigación la fase final ya la fase final unas recomendaciones al igual que las conclusiones de manera general globalizante hay otras mucho más específicas que están en el documento que soporta este diálogo que hemos tenido el día de hoy y la primera recomendación es fortalecer la comprensión y uso del concepto de diseño del sistema empezando hasta por el mismo modelo el mismo modelo habla sobre diseño del sistema en los preliminares de la norma en la presentación de la norma en el prólogo de la norma en los primeros capítulos pero el diseño hay que resaltar ese tema hay que darle más preponderancia porque es la base para que un sistema sea adecuado sea conveniente y cumpla características como lo plantea la 8 de 32 de 2003 sea intrínseco sea confiable sea técnico ahora Miguel yo pienso que hay un tema importante ahí y es que las entidades públicas pues obviamente no necesariamente deben tener amplísimo conocimiento sobre el diseño de los que son los sistemas ahí es un llamado de pronto para las instituciones académicas las universidades los posgrados las maestrías que están trabajando sobre esto asesores consultores que están trabajando que se presume pues la experticia en ellos para que de alguna manera conduzcan adecuadamente a las instituciones a que hagan unos buenos diseños de los sistemas de gestión así mismo retomando el nuevo modelo de MESI 2014 en donde el concepto de estilo de hidratgo se convierte en un elemento importante dentro de la estructura de este modelo pues hay que ahondar sobre este hay que profundizar sobre este que promover el tema de estructura de definir en un estilo de hidratgo una entidad ¿cierto? como elemento crucial para movilizar un buen sistema y que no sea afectado por la rotación por intereses internos por juegos de poder en una organización que sea el que llegue el que se adapte al modelo institucional y no que llegue a cambiar completamente el modelo hacer conciencia en que cada cambio impuesto voluntario en la entidad debe emprender impacto de manera directa en el sistema de gestión y por tanto se debe evaluar y esto tiene que ver también con el tema de la gestión del cambio es decir todo cambio organizacional y más desde la estrategia debe ser de manera planificada y esto debería reflejarse en el diseño del sistema es decir el sistema de gestión no puede ser aparte o no puede estar ciego a los cambios organizacionales es decir si hay un cambio organizacional el sistema debe reflejar cambios en sí mismo para poder apropiarlos y poder responder y poder sostenir en el tiempo que en muchas organizaciones a veces se hacen los cambios de la estructura funcional y el sistema de gestión sigue intacto y pues no es eso no es eso o sea el sistema en sí mismo la estructura funcional forma parte del sistema de gestión y como a veces están divorciados a veces incluso los coordinadores del sistema de gestión ni se dan cuenta que allá en la unidad de talento humano están haciendo los cambios de la estructura funcional entonces ahí hay un rompimiento muy fuerte y en cuanto en cuanto al tema del modelo GP1000 es alinear y poder hablar tanto el sustento técnico cierto que es la GP1000 como el sustento legal que es la ley 872 del 2003 sobre todo en lo que se considera como características de un adecuado y conveniente sistema si la ley dice que tiene unas características sobre un sistema pues el modelo debería reflejar esas características por lo menos retomarlas en su parte general y buscar coherencia entre la ley y entre el músculo técnico de la ley que es el modelo eso es necesario destacarlo o si no queda como una ley vacía en ese articulado así mismo es promover la discusión desde el legislador relacionada con la alineación del enfoque funcional y el enfoque por procesos que hablamos ahora es necesario hablar y es necesario ahondar en que si continuamos con estas dos líneas de enfoque de estructuras pues hay que ahondar sobre como alinear articular el trabajo bajo estos dos enfoques ya hay experiencias institucionales adecuadas pero se requiere ahondar desde la legislación el tema es un tema delicado ahora lo que yo percibo es que pues si nos vamos al purismo de la administración pues una cosa es trabajar con una estructura funcional y otro tema es una estructura por procesos son dos estructuras entonces pues o una u otra o una u otra pero pues yo no sé hasta qué punto la madurez en nuestro país de para ya tener decir que nos pasamos una estructura por procesos creo que eso hay que madurar mucho es un tema de transición y ahí habrá que tener un poco de paciencia ahora bien yéndonos hacia los resultados la medición del desempeño de una organización es necesario fortalecer el tema de los indicadores el diseño de indicadores los métodos de aplicación de indicadores la medición de indicadores principalmente de eficiencia y de efectividad es adecuado porque allí aún tenemos mucho camino por recorrer como entidades del estado hasta como modelos y guías que se han elaborado para estos temas allí tenemos una gran oportunidad de trabajo así mismo si Jairo si la claridad de diseños hay una cantidad de conceptos que aún todavía no estamos manejando bien entonces en particular el del diseño el tema de la capacidad son buscar la manera que todo mundo como que fortalezca muy bien los conceptos de ese fortalecimiento seguramente haremos un mejor trabajo en las implementaciones de los sistemas y en mantenimiento de los mismos otro tema ya para ir cerrando es fortalecer las competencias en materia de gestión yo creo que el tema de materializar propiamente la gestión o sea la habilidad el conocimiento la formación la experiencia en el manejo de indicadores de análisis de información en pro de cumplir con los objetivos y esto obviamente desprendió el mismo liderazgo hay que desarrollar fuertes competencias y que sean los líderes los dueños del proceso los que se apropien de ese tema y así mismo como una de las competencias pues es el tema de liderazgo y como elemento base para la sostenibilidad de un sistema para el crecimiento del desempeño institucional basado en el enfoque de gestión por procesos los seres humanos hacemos lo que los líderes nos van diciendo correcto así es bien Miguel yo creo que pues básicamente esa es como la la parte final de esta presentación fue una mirada rápida bueno se resume en este periodo de tiempo yo sé que a veces uno se extiende un poco hay mucho tema técnico que resolver aquí pero pero esperamos haber de alguna manera de alguna manera importante contribuido en analizar el estado en que se encuentra la implementación de los sistemas de gestión en nuestro país dándole cumplimiento a la ley yo creo que en términos generales hay un tema positivo muy positivo pero todavía nos queda mucho para aprender ya ya el estado colombiano desde el 2003 2004 que salieron estas normas estamos en el 2014 estamos hablando de 10 años de caminar sobre estos nuevos terrenos administrativos y yo creo que se han hecho unas aprendizajes importantes pero aún falta yo quisiera encerrar esta charla Miguel dándole un agradecimiento enorme enorme a todas las entidades que que participaron en esto obviamente no hemos dado nombres son 61 entidades públicas que nos apoyaron de una manera decidida a la implementación nos abrieron las puertas nos contaron lo que desde su punto de vista era tuvimos una muy buena acogida realmente nos sentimos bien en esta investigación muchas gracias a todas ellas ellas mismas saben quienes son muchas gracias a todas ellas y obviamente a instituciones tan importantes como el Icontec como la UNAC como el Departamento Administrativo de la Función Pública que nos apoyaron en este tipo de cosas y al instituto pues y a la Procuraduría que patrocinaron que esta investigación se pudiera dar adecuadamente y esperamos pues que estos resultados sean útiles útiles para las entidades públicas y para los legisladores que seguramente tendrán que buscar la manera de mejorar los mismos estándares no sobra decir finalmente que pues que el Instituto de Estudios del Ministerio Público pues está abierto a ustedes entidades públicas a los servidores públicos no solamente en este tema sino en todos los temas que atañen al servicio en las entidades estamos allí abiertos para trabajar mancomunadamente y si es de interés en esta investigación pues para ampliar un poco más y conceptualizar sobre este tema gracias por acudir a a esta invitación y poderles compartir lo que hemos logrado durante dos años de investigación muchas gracias a todos y cualquier duda o inquietud pues en la última presentación están los correos electrónicos ahí los pueden dirigir y con todo gusto los sumeremos muchas gracias